Y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo y ahora sí entonces a ponerse una buena campera y el chaleco salva vidas. Vamos a subirnos a la lancha porque el río Gualeguaychú nos espera. Vallejos Materiales. Todo para la construcción en seco. Placas, perfiles, masillas, tornillos, pisos flotantes, aislantes, puertas, placas. Vallejos Materiales. Monseñor Tavila 2414 frente al Hospital Masvernat. Ahora también iluminación, electricidad, ferretería, pinturería y herramientas eléctricas. Y una vez más estamos aquí en la ciudad de Gualeguaychú junto a la gente de Pura Vida Eco Aventura. Germán, bueno, re bienvenido a Paralelo Turístico. La verdad que mucho por hacer a pesar de que el invierno parece una época hostil. Aquí estamos internándonos en la naturaleza. ¿Cómo te va? Buenas tardes y antes que nada gracias nuevamente a ustedes que siempre están junto a nosotros y ayudándonos a toda esta movida del turismo activo, ¿no es cierto? Sobre todo en esta época de invierno que parece que no se pueden hacer actividades al aire libre. Pero sin embargo nosotros decimos que sí, que se pueden hacer actividades. Tenemos distintos paquetes y distintas ofertas para que el público en general, la familia, pueda acercarse a Gualeguaychú y hacer actividades al aire libre. Entre ellas nosotros tenemos lo que siempre nos caracterizó, ¿no es cierto? Que es el canotaje, kayak, también con piragüismo. Tenemos paseos en lancha. Ahora también tenemos un producto nuevo que lo estrenamos este año que es trekking por islas. Que eso es ideal para la época de invierno, ya que por ahí la gente no está interesado en mojarse. Y bueno, los trasladamos en nuestra lancha y recorremos tres islas, que es un total de seis horas aproximadamente. Donde incluimos comida, bebida, van acompañados por guías, ¿no es cierto? Y por la noche ya los traemos de regreso a la ciudad de Gualeguaychú. Una experiencia bárbara, ¿no? Porque decimos entre ríos es naturaleza. En una época se decía todos los verdes. Y bueno, el invierno también es una época ideal para disfrutar. No hace demasiado frío en Entre Ríos y además, bueno, con una campera bastante abrigada. Ya lo solucionamos, podemos salir y pasarla realmente muy bien. Sí, sí, como tú dices, Entre Ríos también oferta posibilidades todo el año. Las temperaturas no son tan bajas. Y bueno, esto también nos ayuda a que no haya tantos mosquitos también, ¿no es cierto? Para recorrer islas y poder andar al aire libre y poder disfrutar en familia, en grupos, con amigos. Y realmente recomendamos que vengan a Gualeguaychú y, bueno, que se comuniquen con Pura Vida y Coventura. Que tenemos todo este abanico de ofertas para que puedan pasarla súper bien. ¿Hay algún límite de edad o simplemente, bueno, depende del espíritu de cada uno, poder participar de todas estas actividades? Sí, obviamente que si son muy, muy, muy chiquitos no recomendamos, ¿no es cierto? Pero ya a partir de ocho años en adelante no hay problema. Y en edades, gente mayor también, muchas veces viene gente mayor y nosotros nos adaptamos a cada grupo, a cada persona. Y nos movemos, depende cada persona, ¿no es cierto? Entonces hacemos de esa forma. El abanico está abierto para todos, ¿no es cierto? Y sobre todo nosotros decimos que es para familias, para grupos y nos adaptamos a todos, ¿no? ¿Gente de dónde principalmente elige este tipo de actividades? Principalmente gente de Capital Federal, también tenemos de Rosario, tenemos de Córdoba, del interior de la provincia de Entre Ríos también, que gracias a ustedes que difunden tanto las actividades, nos ha llegado mucha gente del interior de la provincia y para nosotros es una satisfacción que gente de nuestra provincia nos elija para hacer actividades al aire libre, ¿no? Realmente, ¿no? El Entre Ríos no tiene que animarse a redescubrir su propia isla de ensueños, como le decimos nosotros a la provincia, porque a veces siempre miramos por otro lado, pensamos que cuando tenemos ganas de hacer alguna actividad turística tenemos que ir a hacer grandes distancias. La verdad, en muy poquito tiempo, en media hora, en una hora, las ciudades están realmente muy cerca. Vale la pena que nos animemos a explorar nuestro propio territorio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es algo que tenemos que hacer y seguimos en esa línea, ¿no es cierto? De que cada uno de nosotros, sobre todo los entrerrianos, redescubramos lo que tenemos a nuestro alrededor. Me olvidé decirte que dentro de nuestra oferta también tenemos el recorrido del río Gualeguaychú, que lo hacemos en dos días, tres días o cuatro días, depende como quieran, con campamentos, en arenales, rodeados de monte, donde muy probable haya vistajes de algún carpincho, ¿no es cierto? Muchos vistajes de aves. Entonces nosotros recomendamos que la gente se acerque a Bualeguaychú y que, bueno, lógicamente que acá está pura vida y con aventura para poder brindarle todo tipo de actividades al aire libre, ¿no? ¿Conviene que nos contactemos previamente quizás como para organizar y optimizar los tiempos, más ahora en invierno, que los días son un poquito más cortos, ¿no? Sí, es conveniente que se puedan comunicar con nosotros un par de días antes. Entonces nosotros le informamos bien sobre el abanico de posibilidades que tenemos. Y también para, bueno, si surge hacer alguna actividad, nos organizamos de acuerdo a lo que pretendan hacer, ¿no es cierto? ¿Dónde podemos establecer el contacto? ¿Tienen una página, un grupo en Facebook seguramente? Sí, exactamente. Nosotros tenemos www.puravidaecoaventura.com y también estamos en Facebook, que es Puravida Ecoaventura. Bueno, felicitaciones por esta tarea y, por supuesto, las cámaras son tuyas para extender una vez más la invitación hacia todos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Paralelo Turístico y las puertas siempre están abiertas para los amigos, así que los esperamos cuando quieran. Amigos de Argentina y Uruguay, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre saludamos a Color Lab, el laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay, que todas las semanas nos brinda el material para el archivo y copiado de este programa que llega a tantas ciudades. Gracias también a Cercar Operador Logístico, que son los encargados de enviarlo a toda la red. Como siempre me viste Mónica Cita, de Calle Las Heras, 160 bis, y Cuida Mi Cabello, Patricia Loje Garay, de Calle Sarmiento, 1025. Muchísimas gracias. Antes de la despedida, las recomendaciones de siempre. A tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Ahora sí nos vamos, nos encontramos en tan solo 7 días para seguir compartiendo las mejores opciones turísticas que tenemos aquí, en esta hermosa región del litoral argentino-uruguayo. Chau, chau, nos vemos. Chau, 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 chau. ¿Qué dibujas en tus sueños cuando tienes un deseo de un lugar pintado de verde con ojitos en el cielo? Te regalo la frescura, una isla de ilusión Para entrar en el camino donde va tu corazón Y allí te encontrarás, cruzando el río El sol y la vista, cruzando el río Allí te encontrarás, cruzando el río Al ritmo bailarás, cruzando el río La tierra del placer, cruzando el río La tierra donde soy, donde he nacido Cruzando el río La tierra del placer, cruzando el río La tierra del placer, cruzando el río